¿Qué es Raya? Extraño. La cámara del casco no va. No hay contacto en 18 horas. El SDF no ha exigido nada. El SDF no exige nada nunca. Invadieron nuestro territorio. Ejecutaron a tres y derribaron a un piloto. El equipo fue a por armas clasificadas a unas instalaciones cerradas. Es una ubicación clandestina. ¿Quién dejó entrar al SDF en el espacio aéreo? Según el permiso de los acuerdos, todas las naciones pueden liberar... Señor, ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo. No cuatro personas. Teniente Reyes, le ruego que se comporte con diplomacia y con otro tono. Sí, señor. ¿Quién más está al tanto? Ahora, el mando estratégico y usted. Esto es un acto de agresión intencionado. Deberíamos estar ahí fuera patrullando, no aquí abajo lanzando confeti. Las reglas prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias. ¿Entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota? Teniente Reyes, no os equivoque. Mi instinto, que va ligado al suyo, me dice que tenemos que atacar. ¿Y a qué esperamos? Son políticos Reyes, capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si le sirve. Para ellos, la idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria. Con guerra, los guerreros mandan. Cuando estemos en guerra será muy tarde. La duda es un agujero en la cabeza. Nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo. Buscad soluciones, responded. Siempre aprendió rápido, teniente. El Stratcon conoce las quejas. En este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo. Es la ley de la guerra, hijo. Gracias por el informe, señor. Almirante, E3N en posición en la azotea. Muchas gracias. ¿Qué es E3N? Vaya a verlo usted. Creo que quedará impresionado. Puede irse. ¿Cuántos? Cuatro muertos. ¿Europa? Ya estaban allí. Saquearon el lugar y los mataron. Hijos de puta. Lo de la flota es una... Es absurdo. Deberíamos estar patrullando en los Yakals. El almirante opina lo mismo. ¿Lo sabe Alder? Negativo. Hoy la Retribution no es una nave de guerra, sino una carroza. ¿Toda la flota aquí, en Ginebra? No me gusta nada. Lo mismo cada año, Salt. Ah, nos perderemos la fiesta. ¿Detrás de usted? Muy amable. Vamos, iremos por la ruta turística. Mejor no estar en esa lista. Paz para los caídos. La semana de la flota. Ahí está la Retribution. Hogar, dulce hogar. Solo llevas un día aquí, Salt. Prefiero la oscuridad espacial. Yo también. Reigns mencionó algo llamado E-3L. ¿Sabes qué es? Negativo. Reignman guarda muchos ases bajo esas mangas estrelladas. Viene a la ceremonia con nosotros. Asegúrate de que no te oiga llamarlo así. No en su cara, al menos. A un lado. Por aquí, tenientes. Ventajas del servicio. Hay que coger un avión. A continuación, el destructor de la bolsa de Eclipse. Eclipse es un destructor de clase 2 con misiles guiados de B-X y con su piedra Saitama. A la gente le encanta esto. Son relaciones públicas, Reyes. Es propaganda, Sal. Cuatro hombres muertos y estamos dando una fiesta. Tenemos las manos atadas. Desconecta un poco hoy, Reyes. Es una orden. No puedes darme órdenes. Tenemos el mismo rango. Te degradarán y seré tu. Teniente Reyes. ¿Qué narices es eso? Creo que este es E-3N. Así es, señor. Suboficial de primera, E-3N. Humanoide táctico mejorado, versión 3. No hay nada más. Y nada menos. Llámeme, Ethan. ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy destinado en la red, con el capitán Alder. ¿Puedes combatir? Totalmente. Un guerrero. Pareces capaz de arreglártelas tú mismo. Bueno, va a conseguir que me sonroje, señor. Apártate. Todavía puedo subir solo. Bienvenido, almirante. Bien. Ahora que nos conocemos, larguémonos. Recibido, almirante. Especialmente. Buscamos, buscamos, buscamos. Almirante. Miren seis Avengers. Llevamos al pez gordo. Vamos hacia ustedes. Recibido seis. La Avengers espera su llegada. Han mantenido el proyecto Ethan en la sombra, almirante. Alder Rosani. Es el primer modelo listo para las tropas. Vamos a presentarlo en la ceremonia de hoy. ¿Sabe que tengo miedo escénico, señor? ¿Sentimientos, Ethan? Pues sí, teniente, sí. Llevo el cerebro de un granjero humano. Joder. ¿En serio? No, en absoluto. ¿Picó, teniente? Claro que no. Los ATIs hoy no paran. ¿No es así, almirante? Mucho tráfico, liado. Siempre alerta, teniente. ¿Conoces los sistemas de interceptación aérea? El escudo de hierro de la Tierra. Es increíble. Avengers, aquí Raven 6. Estamos en aproximación. Recibido, seis. La Vengeance espera su llegada. Almirante. ¿Qué pasa, Ethan? Los cañones ATIs. Parece que apuntan a la flota. ¡Me asaltan, cabrón! ¡Piloto herido! ¡Yo me cago! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Imposible! ¡No puedo controlarla! ¡Destructores del SDR! ¡Atención! ¡Disparos en la torre de control de los ATIs! ¡Repito, disparos en la torre! ¡Esto no es un simulacro! ¡Desvíen los recursos disponibles y desviérenlos! ¡Preparados para el infarto! ¡Resistir! ¡Señor! ¡Estoy bien! ¡Están disparando a mil! ¡Toma! ¡Coja esto! ¡Arriba! ¡Los de movimientos! ¡Están disparando a gente de repente! ¡Se me bajó a la estación de un millón! ¡En la nada! ¡Arriba! ¡El SDF está usando nuestros cañones Atis para destruir la flota! ¡Tenemos que ir a la torre y recuperar el control de los cañones! ¡Frente! ¡Los de los acuerdos! ¡Las de arriba! ¡En el frente! ¡Enemigo a la una! ¡Muy llorando! ¡Los de los acuerdos! ¡Atacó! ¡Rampio de cargador! ¡Voy a recargar! ¡Más! ¡Cuprime! ¡Pots! ¡Las esas cajas! ¡A las doce! ¡A la una! ¡Pots! ¡A lo este! ¡A la una! ¡A la una! ¡Cuprime! ¡Los veo! ¡Ahí mismo! ¡Más de fuego! ¡Los veo! ¡Muy bien! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la un trifateo! ¡Lueve a distado! ¡Dale esas cartas! ¡Manualmente! ¡No! ¡Diez metros! Voy a reencargar. Voy a reencargar. Voy a reencargar. Voy a reencargar. ¡Entendido! ¡Todo despejado! ¡Todo despejado! ¡Recibido! ¡A todos los Scar! ¡Aquí uno a uno! ¡Me recibís! ¡Han debido de dañar las comunicaciones! ¡El STF se utiliza la torre! ¡Despliegan tropas! ¡Hay que recuperar el control de los ATIS! ¡Es lo único que importa ahora! ¡Las armas no bastarán! ¡Necesitamos armas! ¡Toma! ¡Con ti granada a mi transporte! ¡Bien pensado! ¡Suscríbete! ¡No basado! ¡Anunas amadas! ¡Acab Разurmo! ¡No basado! ¡Hay una loca! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, yo me ocupo!